Bueno señores, el año pasado esto era una rasera impescable por la poquita agua que llevaba o este año baja el agua que estoy badeando, lo estoy badeando por la cintura como veis allí en la otra orilla se pega la corriente y allí detrás de esa salga me ha subido una mosca o sea una trucha a la mosca, una trucha que os voy a enseñar pero os quiero enseñar sobre todo, mirad, veis la mosquita que la lleva la trucha clavada bueno pues ahora os la voy a enseñar y sigo comentándoos bueno pues ahí tenéis la mosquita a la que me ha picado la trucha una de las emergentes con una alita de CDC en punta y burbujita de Juan Blanca una emergente muy chula en la que tengo mucha confianza antes de seguir comentando las cosas vamos a soltar la trucha porque ya lleva un poquito de tiempo en la sacadora y sabéis que a mí eso no me gusta mirad que trucha más bonita que ahora mismo suelto porque siempre siempre captura y suelta al agua y que se vaya y ahora si me dais un poquito de tiempo os voy a hablar de algo estáis viendo en Facebook mucha gente, muchas cosas muy raras que si solamente se pesca y se pesca bien con una caña tal o con una caña cual o que si solamente se lanza bien con una línea de 17 metros de cabeza de 18, de 20, de 25 o de un millón de kilómetros de cabeza y que sea estupenda y resulta que lo que ponemos en el extremo del bajo a lo que la trucha va a comer porque la trucha no va a comer ni la caña ni va a comer la línea, ni el bajo, ni el fluorocarbono, ni el nylon ni el nudo de sangre, ni el nudo de media sangre la trucha lo que se va a comer es la mosca y a esto la gente, esa gente que dice que sabe dice cualquier cosa, pues no señores, cualquier cosa no ¡Moscas! Las moscas de Paco, garantía, confianza, seguridad y como veis pescan que te cagas luego dirán que no, que el bajo, que si la línea, que si la caña o que si el carrete no señores, lo que pesca, ahí lo tenéis lo que atáis al extremo, que es lo que la trucha come y si esto no está bien, si esto no es atrayente ya podéis poner lo que queráis que la trucha os va a decir que no es que no os cuente el líos